Buen día compañeros y compañeras municipalistas de toda la república. Ay, que goce vehículo de gojón. Quería, ahí les envío la foto del cumplase que salió de la justicia electoral en referencia a las próximas nuevas elecciones dentro de la caja de jubilación y pensión del personal municipal. Bueno, a nivel ya a la mentira de estos zánganos corruptos que pasan mintiéndole a la gente diciendo que no se van a hacer las elecciones, que ellos van a cumplir su periodo. Ah, esta suerte era la cuesta de diácono, jacobanbueno, entonces igual de ahí aportar las elecciones. Desde el momento que salió la resolución, aquel acuerdo y sentencia donde dictaba y firmó la doctora Guapenca, Bestar y Zambonini, ahí ellos quedaron fulminados. Empezaron a decir miles de cosas, ¿para qué cosas hay? No, que no se van a hacer las elecciones, que vamos a cumplir nuestros periodos. Va el periodo, ¿verdad? Se cumplirá. Se vuelve a hacer las elecciones hoy, mañana o pasado mañana, cuando sea, pero se tiene que volver a hacer. La ley es claro, cuando es nulo, es nulo. No importa, para llegar a vender periodos, ¿sabes? Bella pollita tiene elecciones cañejas, igual gente. Oña de nulata vende de güey. Ah, pide bol de pata. La pide cobrada, fue como dieta, mía pide bol de pata. No le estoy diciendo ahora, ni mañana, pero tienen que devolver hoy o en año, van a tener que devolver. Anda, y no pide. No lo supo, el diá cadá. Está bien, pero bueno. Gracias.